Ayer la vi Y parecía despierta La vi bajar en un sueño ayer Y con los ojos yo la besé No la alcanzaron mis manos Por eso lloraron cuando desperté Y no estaba Ayer la vi Después de casi dos años Y le pedí Que me llevara en sus labios Que me abrigara con su calor Para ir con ella al mundo mejor No la alcanzó mi delirio Y el sueño tan lindo Se fue al despertar Por eso lloré Ayer 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 la vi Y gritando y gritando al mundo Que ayer Que ayer la vi Que ayer la vi Que ayer la vi Que ayer la vi ... Y no lo haré Es una fiesta universal, del deporte del balón, como cocina en general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos un rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón, agradecemos a quienes nos brindaron la pasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. ¡Toma la mérida, remata! ¡Colo, gol de Chile! ¡Un sonoro, si acce y bailaremos un rock and roll! ¡Toma la mérida, remata! ¡Colo, gol de Chile! ¡Un sonoro, si acce y bailaremos un rock and roll! ¡Un sonoro! ¡Un sonoro, si acce y bailaremos un rock and roll! ¡Ladio, councilor de way! ¡Un sonoro, si acce y bailaremos un rock and roll! Y toda la mente remata un color de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll, a los equipos extranjeros demostraremos el fútbol y como los chilenos ira el guía y corrección y aunque sea en la derrota bailaremos rock and roll, tómala, métete, remata, gorro de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas, eres exquisita como una huente llena de frutilla y crema, Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas Cuando a ti te veo, me pongo goloso Pero no lo encuentro tan pecaminoso Vienen a invadirme malos pensamientos Y esto es lo que pienso casi todo el tiempo Eres exquisita con un gran asado, con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de putilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas Cuando a mí tú vienes tan proporcionada Me pongo nervioso y no atino a nada Tu sonrisa dice, más que mil tratados Y esto es lo que pienso, bastante alterado Eres exquisita con un gran asado, con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de putilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas La, 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 la Estando yo a tu lado Conversas de política Y si me callo, y si me callo Solo hablas de política Hablemos de los dos Eso es mucho mejor Pues yo no aguanto más Tu indiferencia por mi amor Tu gran conocimiento Lo encuentro muy fantástico Y reconozco, y reconozco Que también es muy práctico Pero para el corazón Indiferente es Pues se gobierna tan solo con amor Estando yo a tu lado Conversas de política Y si me callo, y si me callo Solo hablas de política Hablemos de los dos Eso es mucho mejor Pues yo no aguanto más Tu indiferencia por mi amor Tu gran conocimiento Lo encuentro muy fantástico Y reconozco, y reconozco Que también es muy práctico Pero para el corazón Indiferente es Pues se gobierna tan solo con amor Pues se gobierna tan solo con el amor Jamás Jamás Volverás a sentir El calor Del amor Que te di Total Para ti es igual Me vaya o me quede Tú ya no sientes nada No te importa Es el final Partir En busca de otro querer Que sienta Esta clase de amor Total Para ti es igual Que busque Y que encuentre La felicidad Pues sabes que No te olvidaré Creerás Que mi amor Te perdonará Verás Que algún día Volveré Por ti Sufrir Es inútil Sufrir Por ti Nunca has de cambiar Más Sé Que me extrañarás Pues algún día Te preguntarás Si te olvide Y solo diré Jamás Jamás Sufrir Sufrir Es inútil Sufrir Por ti Si nunca has de cambiar Más Sé Que me extrañarás Me extrañarás Pues algún día Te preguntarás Si te olvide Y solo diré Jamás Solo diré Jamás Jamás Préstame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar, amor Déjame creer en esta ilusión Pero sin llegar a perder el corazón Quiero jugar, amor Quiero jugar, rey, rey Sin pensar, enamorar Quiero cantar, bailar, bailar Sin pensar, en olvidar Préstame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar, amor Quiero jugar, rey, rey, sin pensar, enamorar Quiero cantar, bailar, bailar, bailar Sin pensar, en olvidar Préstame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar, ajá, al amor Quiero jugar, ajá, al amor Quiero jugar, ajá, al amor Que nunca, ay, al amor Que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor Amor, amor Que te va a gustar Tu amor quiero también Porque mía eres ya Tu amor quiero también, porque mi ángeles ya Quiero mucho, mucho amor, amor, que me va a gustar Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor Nena necesito mucho más amor, tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido, tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido, tengo mucho, mucho amor, amor, que te va a gustar Mucho amor, 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 había tenido tengo mucho, mucho amor, amor que te va a gustar tengo mucho, mucho amor 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 No la toques más Días que no volverán Días que quiero olvidar No, no toques esa canción Que hieres a mi corazón Para que amor, mentir No lo vuelvas a decir Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Siempre mentiras 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 siempre Te miro y no comprendo Cómo aquello terminó De un romance sin igual Ya lo sé, vida Este es el final Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Yo siempre mentía 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 Siempre así No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Tan solo mentiras Darling, I love you Siempre mentía 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 Siempre así Mentía Siempre así No, 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 no Mentía Siempre así Mentía Siempre así ¡Suscríbete al canal! 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 Lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá Hoy han vuelto otra vez los recuerdos Con la lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá La lluvia cae, cae Son mil recuerdos de ti Y mientras siento caer sus gotas Un poema tus labios Creo en ellas oír 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 El mundial del 62 Es una fiesta universal Del deporte, del balón, como cocina generar Celebrando nuestros triunfos, bailaremos lo que andró Nos impade la alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción Tora, verde, remata Gol, gol de Chile Un sonoro se hace y bailemos lo que andró Tora, verde, remata Gol, gol de Chile Un sonoro se hace y bailemos lo que andró Tómala, verde, remata Gol, gol de Chile Un sonoro se hace y bailemos lo que andró A los equipos extranjeros demostraremos buen humor Y como buenos chilenos, irán guía y colección Y aunque sea la derrota, bailaremos lo que andró Tómala, verde, remata Gol, gol de Chile Un sonoro se hace y bailemos rock and roll Y bailemos rock and roll Y bailemos alegremente rock and roll Las aves, las aves, el viento Me dicen que ha de venir Las flores, las flores y el tiempo Me cuentan que ya llegará Campanas, redoblen campanas Y ya llega el señor amor Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos para mí Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Las nubes de grises colores y lluvias marchando se van Dejando a su paso el aroma, aroma de hierbas y amor Campanas, redoblen campanas, que ya llega el Señor Amor Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir Besitos para mí, para mí, besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí, besitos para ti Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Canto con ritmo juvenil Voces llamando a porvenir Llega un universitario twist Mira bailar así Y sigue su ritmo sin parar Pasos que marcan un compás Baila mi universidad Un ritmo sensacional Canta la u Canta la u Canta la u Canta la u Es la canción universitaria Que hoy se corea el ritmo del twist Cantan también en Concepción Es la canción universitaria Que a todos une la misma emoción Tris, tris, tris Canta la u Canta la u La canción universitaria que hoy se corea al ritmo del tweet, las cabe. Cantan también en Concepción, es la canción universitaria que a todos une la misma emoción. Y a todos une la misma emoción, y a todos une la misma emoción. Aprovecha a bailar, que te iban a pelar, si no vas al tuarete, te vendrán a buscar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca bala de Guinés, este tuviste otra vez. Ya cumpliste los veinte y ni cuenta te has dado. Muchachos, ten presente, ya eres soldador. Aprovecha a bailar, que te iban a pelar, si no bailas el tweet, te podría pesar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca bala de Guinés, este ritmo otra vez. Ya cumpliste los veinte y ni cuenta te has dado. Muchachos, muchachos, ten presente, ya eres soldador. Aprovecha a bailar, que te van a rapar, si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Vamos a la luna, vamos a partir, antes que haya otros que lleguen hasta allí. Toma la guitarra y tuve el tambor, porque vamos a la luna, imponélo. Creó en la luna, lo nuestro va a gustar, porque era el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Creó en la luna, lo nuestro va a gustar, porque era el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Música Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Prepararse que vamos a llegar Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Prepararse que vamos a llegar Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad